Es impactante esa imagen. Lo dice todo, quedó ahí, al borde de la caída. A centímetros nada más de la baranda, si ese camión circulaba con algo más de velocidad, posiblemente, especulando, uno puede deducir que tal vez hubiera sobrepasado ese límite, provocando una verdadera tragedia. Es el puente que une la Ruta 3, el camino de acceso a puertes, con la Avenida 18 de Julio. Así se produjo este accidente, aparentemente todo generado por uno de los camiones que transportaba la parte de los molinos eólicos. Evidentemente, otros dos choferes tuvieron inconvenientes porque terminaron protagonizando el accidente. No participó del accidente el camión que transportaba los molinos, pero sí otros dos que venían detrás. Y así terminaron. Estaban esperando arriba del puente el cruce de las aspas estas que están haciendo los molinos. Y, bueno, el hombre que ven a las espaldas, el camionero, no alcanzó a ver el camión que estaba parado arriba de la ruta y, bueno, se lo chocó de atrás. ¿No te resulta muy raro que el camión delantero haya quedado así y el segundo haya quedado desastrado totalmente? Y lo que pasa es que el primero está cargado. Y por la diferencia de peso, bueno, se puede ver la imagen, ¿no? Estamos parados acá y venía y dice, ¿me comió? Está en muy mal estado el camión, ¿eh? Sí. ¿Cuál es el suyo? ¿Es este? Este es el suyo. ¿Qué fue lo que le pasó? No, yo no vi que estaba parada la cola y yo cuando miro para el costado por el espejo, porque es cierto que estaba en aquella mano, estaba desocupada. Venía una camioneta de Maroc y un coche pasándome justo por aquella mano. Bueno, cuando miro de vuelta para este lado, estaba la cola parada. Yo para mí no estaba, iba funcionando la cola. No hay ninguna actualización de nada, de que van ni los molinos eólicos ni nada, porque dice que iban las aletas de los molinos eólicos, me dijo el hombre acá. Pero otras veces va una camioneta atrás o alguna cosa y nunca no iba nada. Yo, incluso, él dice que tenía el freno pisado. Para mí en ese momento, pues yo no lo vi, no vi ni las balizas puestas, nada. Yo vi que sí, cuando intento sobre la izquierda, miro por el espejo, me viene pasando un auto y una camioneta. Cuando miro de vuelta, yo lo tenía encima y alcancé a frenar. Y decimos que fue una mañana accidentada. Se registraron otros casos en distintos puntos de la ciudad. Accidentes de tránsito, por suerte sin heridos de gravedad, pero sí algunos golpes y muchos daños materiales. En la esquina del Líbano, el 17 de mayo, una particularidad. En 12 horas hubo dos accidentes. Y el guardrail que protege la vivienda quedó destruido. Y la dueña de casa está pidiendo más responsabilidad a los conductores. Un motoxicleta chocó una parte trasera de un colectivo. Me dijo que no pudo alcanzar a frenar. Y para evitar otro tipo de colisión, que venía un auto de frente, terminó impactando con la parte trasera del colectivo. No se distrajo, no advirtió al colectivo que iba adelante. ¿El colectivo estaba parado? Iba, el colectivo dice que frenó y se ve que frenó para levantar pasajeros. Bueno, y él no lo advirtió. Y ahí es donde se produjo la colisión. Escoriaciones tiene, no aparenta otro tipo de lesión. Tiene solamente un dolor en el hombro y escoriaciones en las piernas. Justamente anoche tuvimos que venir acá a metros, porque hubo una colisión ahí donde hay un guardrail roto. Chocó un vehículo, perdió el control y también colisionó ahí en el lugar. Un muchacho que iba acondiciendo un vehículo, un Nissan, él dice que perdió el control en la curva y terminó impactando con el control de Guarrai. Desde los años que vivimos acá, no sé, no sé cuánto, más de 10 le puedo decir. El último que no fue choque, sí, fue choque en sí. Una Ecosport por esquivar un pozo acá, se llevó por delante una moto con un matrimonio. Lo que tenemos como defensa hasta ahora, digamos, es el guardrail. Que ya dos veces, miren cómo quedó, el anterior abrazó al auto, ahora quedó hecho un ocho, así una viborita. Pedimos un reductor de velocidad, ¿sí? Espero que lo pongan antes de esta curva, no acá encima nuestro. Así que esta curva tiene que tener una solución. La verdad que sí. Porque gracias a Dios no pasó nada con vidas, con las vidas. Pero el Guarrai siempre sufre los golpes. Sí, 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 sí.